Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este lunes inicio de semana en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Mi nombre es Etna Hernández y lo invito a que nos acompañe en los próximos minutos Celebran caminata del Día de la Familia en el municipio de Chimalhuacán En Veracruz dan inicio a obras educativas En el estado de Quintana Roo se presenta el Grupo Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista El Movimiento Antorchista te invita a celebrar Junto con 30.000 antorchistas guerrerenses, 33 años de lucha organizada La cita es el próximo 19 de marzo en punto de las 7 de la mañana En Playa Tamarindos de Acapulco, Guerrero No faltes, Movimiento Antorchista Nacional 43 años luchando contra la pobreza en México Con diversas actividades para personas de todas las edades El municipio de Chimalhuacán en el estado de México celebró el Día de la Familia Vamos con Roberto Hernández que nos amplía la información Para fomentar la sana convivencia y la unidad familiar En Chimalhuacán se realizó una caminata y paseo ciclista por los festejos del Día Nacional de la Familia Que partió del Deportivo El Pípila hasta la Plaza de la Identidad En donde además se realizaron diversas actividades Promover por un lado el deporte Porque el deporte nos va a dar la oportunidad de tener una población sana Para además que lo hagamos como un núcleo familiar Haciendo que la gente de la tercera edad camine Que los niños, los jovencitos anden en bicicleta De tal manera que la familia pueda convivir un rato y hacerlo de manera sana Y que permita la unidad familiar En el que hasta antes del año 2000 fuera el municipio conurbado más rezagado de la zona metropolitana Hoy es posible realizar actividades culturales, deportivas y recreativas De manera cotidiana y en espacios adecuados Hace 17, 18 años pensar que en Chimalhuacán organizaríamos una caminata Más bien eran marchas para exigir que las autoridades de ese momento cumplieran con su papel Gracias a que este es un gobierno de continuidad, un proyecto de continuidad Gracias a que se trabaja todos los días para desarrollar las condiciones materiales, culturales y sociales del municipio Hoy podemos realizar estas actividades Hoy podemos tener dentro de la avenida principal un carril destinado a los ciclistas Hoy la gente tiene espacios donde venir y convivir con la familia Las familias participantes coincidieron que el proyecto de gobierno de Chimalhuacán Ha traído progreso y desarrollo que dignifica la vida de los habitantes Está bien para que estemos todos en unión en la familia Me parece bien, me viene fijando el rinco a vernos todos Que viene la respuesta Juntan y unen a la familia y que nos sirven para hacer ejercicio y quitarnos el estrés Vámonos al estado de Veracruz con nuestra compañera Itzel Miranda Que nos amplió la información sobre el banderazo de inicio De remodelación de un telebachillerato en este estado Con una inversión de 765 mil pesos del programa federal Escuelas al 100 Se dio el banderazo de inicio de la obra en el telebachillerato Citlaltepet Dichos recursos se aplicarán en la construcción de un aula didáctica Plaza cívica y cercado perimetral Durante el evento estuvieron presentes autoridades municipales Espacios educativos así como representantes del movimiento antorchista en la zona norte Durante su discurso el ingeniero Gerardo Martínez Lucas Coordinador de la institución agradeció a los padres de familia A los estudiantes y a los docentes la lucha que dieron al lado del antorchismo Pues gracias a ello fue posible que se autorizaran los recursos federales Para la construcción de las obras que vienen a mejorar las condiciones del plantel Para que los jóvenes desarrollen sus actividades académicas y artísticas Asimismo señaló que la lucha no fue fácil Pues se realizaron varias comisiones de presión y marchas Para que los recursos fueran autorizados Sin embargo hoy en día los resultados ya se están viendo Y con esta obra se beneficiarán a más de 150 estudiantes Recalcó que Antorcha y la FENER buscan mejorar las condiciones sociales de los pobres de México Como vivienda, salud, educación y alimentación Las cuales solamente se pueden lograr estando unidos y organizados Como lo hace el movimiento antorchista Por último, el director de espacios educativos El ingeniero Ignacio Alberto Barrada Soto Reconoció el trabajo que realiza el movimiento antorchista Para lograr que los estudiantes de las zonas serranas Tengan las condiciones para su desarrollo educativo Y dijo que estará pendiente del avance de dichas obras Para que se terminen en tiempo y forma A fin de que los jóvenes puedan contar con un espacio digno Para desarrollarse profesionalmente Informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda La compañía de teatro del movimiento antorchista Hace un recorrido por el sureste del país A que ellas me dieran así y no se me acercaran Pero solo dijeron ¡Ay, María Purísima! Con la finalidad de impulsar las bellas artes Entre el pueblo pobre de México El Grupo Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista Se presentó en la ciudad de Chetumal En el Salón Social Bellavista Con la obra Anacleto Morones Del guionista mexicano Juan Rulfo La compañía de teatro Víctor Puebla Se presentó ante más de 1.500 quintanarruenses Esto como parte de la gira teatral por el sureste 2017 Ya que se estará presentando En el municipio de Felipe Carrillo Puerto Y Tulum en el estado de Quintana Roo Y en Mérida, Yucatán Un suspiro es un soplo de vida del que uno se deshace Se persinaron Y se fueron acercando hasta ponerse junto a mí Todas juntas Apretadas como el manojo Por lo menos deje que el señor me mate Diles que no me mate Diles que no me mate A lo largo de su gira Presentarán cuentos como Lubina En la madrugada Y Anacleto Morones Todos del escritor Juan Rulfo Los participantes Mencionaron que el objetivo De practicar esta disciplina Es llevarle cultura al pueblo A la gente trabajadora Y así poder educarlo Para que sigan luchando Por un mejor país Cabe destacar Que las presentaciones De estos jóvenes Semanados del pueblo Son totalmente gratuitas Informó para Antorcha TV América Rodríguez Muchas felicidades a todos Y a nombre del movimiento antorchista En los grupos culturales Gracias Y que viva Antorcha Revolucionaria ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva! En el municipio de Canasín En el estado de Yucatán El antorchismo se reunió Con el presidente municipal Carlos Moreno Para hacer un recorrido Por diversas colonias Y externarles sus demandas Una comisión de antorchistas Se reunió con el alcalde Municipal de Canasín Carlos Moreno Magaña Para recorrer las colonias Unión Antorchista Y San Camilo Los antorchistas Junto con el alcalde Y su cabildo Partieron desde la colonia Unión Antorchista Donde revisaron La falta de luminarias De la colonia La pavimentación de calles Construcción de banquetas Y otros aspectos En el recorrido Se revisó el avance Del albergue estudiantil Hermilio Abreu Gómez Y se le planteó Al edil Su apoyo para realizar Los trámites necesarios Para la construcción De unas canchas deportivas A un lado del albergue En uno de los predios Los vecinos se quejaron De la instalación De una antena telefónica Y se le planteó Que se coloque En otro espacio Por lo que el alcalde Dio la orden De que se parara La construcción Hasta que se revisen Si se cumplen Con todos los permisos Y requisitos Estas y otras Peticiones más Fueron planteadas Al alcalde Quien se comprometió A trabajar Junto con los antorchistas Para traer mejoras Al pueblo de Canacín En el municipio De Nicolás Romero En el Estado de México En la colonia Francisco y Madero Comenzaron los trabajos De pavimentación El promedio De las dos calles Avenida Las Torres Son 3 mil metros cuadrados De carpeta asfáltica 250 metros De lineales De guarniciones 250 metros Cuadrados De banqueta Y también Pues estaremos Subsanando La parte del camellón Que estamos hablando De 80 a 90 metros cúbicos De un muro de contención A base de piedra brasa Para poder dejar también Que el terreno Del camellón No se nos siga deslavando Ese muro de contención Que va a tener Ya detener Esta parte del camellón Nosotros lo que le venimos Diciendo al pueblo Es que se organice Que luche Que exija sus derechos Y ustedes ya lo hicieron Y es así Y es así Como dan inicio Con la primera piedra A la pavimentación De esta calle Por más de 2 millones Y medio de pesos Fíjense nada más O luchamos O dejamos Que haga el gobierno Lo que quiera Con nosotros Esa es la otra situación Por lo tanto El pueblo debe entender Con estas pequeñas Primeras piedras Que son botones De muestra Donde de manera Organizada Y exigiendo Sus derechos Se pueden conseguir Las cosas Para poder vivir mejor El gobierno Hace lo que quiere Con el pueblo Porque el pueblo Se los permite Esa es otra realidad Nosotros ya no nos dejamos A nosotros Nos hacen algo Y nosotros defendemos Lo que estamos proponiendo Venga Lo que venga Compañeros De obras De servicios Lo que ustedes gestionen Defiéndanlo Porque es fruto De su trabajo Y defiéndanlo Todos de manera unida Porque si no No vamos a salir adelante Muchas felicidades A todos ustedes Por esta obra Que es fruto De la lucha Y del trabajo De todos ustedes Feliz 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 Revolucionaria Esto ha sido todo por hoy Es un gusto Que nos haya acompañado En una emisión más De su espacio informativo Antorcha TV Lo invito a que visite Nuestras redes sociales Se suscriban a nuestro canal de YouTube Y visite nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Que tengan un excelente inicio de semana www.antorchacampesina.org.mx www.antorchacampesina.org.mx ¡Gracias!